El que espera Ah, tiene una mancha ahí Sí, una mancha ahí Todos queremos beber Sí, sí Ah, bueno Octavio, hágale usted Háganle usted, háganle usted Ah, mira ¿Quién quiere mirar? Me da mucho trabajo las rodillas para Salva y te hay que matar un tipo de olor ¡Malo, para qué! Nunca, después de ese montaje con las lentecitas Eso es mucho grado Bueno, más fácil No sé mucho trabajo para ver con eso Sí ¿Tiene una mancha? ¿Una manchita cada vez? Sí, ah Sí Sí, sí Vamos a grabarla, vamos a ver si soy capaz de grabarla Sí, no, no, esto hay de nada Sí Pero no me lo cuadra Y me deja de mí de los grados Y es que lo vuelve, perdón Sí, es que ese papayazo ya así Es que están horribles Y hay trofe Esto no es Octavio Eso es... No, es mucho que le ve Sí, sí se ve Sí Sí De la segunda No, no, no. No, 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 no. Ahí está Sí De la segunda No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahí No, no, no. No, no. No, no, no. No se ve, no se ve Un campo de la cámara Te daría una sombra Pero yo se ve ahi Ah si ya Si Va a llegar alla Ah si Lo veo, yo veo Un tipo ahi Se ve el punto no mas Que cable sona la cámara Mire que yo lo hago Si que cable sona la cámara Pero ahi asi me salio Si Pero ahi se me salio Ya no veo Yo creo que ahi ya se salio del campo de la cámara Es muy pequeño Me toco asi improvisarlo no mas No se ve No se ve No se ve Lo de las dupletas es el sencillo La dupletas me las he extrañado Pregame, no porque ni iba Lo voy a hacer No se ve Pero eso no Si 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 Lo de las dupletas es el problema Si Pero la ponen en la superficie Es esta Si No se ve Es esta No se ve Pero le falta una arandela Hay que poner cuidado allá, porque allá hay cosas que hay que hacer. Lo más hombre que lograría es el detalle de las manchas. Con este duplicador me logra dar algo de detalle. Yo veo que tiene una mancha muy grande. Se tiene una mancha muy grande. Estamos felices. ¿Ya aquí puedes? Si. Ya la mostramos. Si. 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 Si.